...que esta plaza era una plaza, digamos, fija, que había sido aprobada en un concurso oposición. Eso es lo que diferencia de otras cuestiones. Otra de las cuestiones que a mí me llamó sobremanera la atención fue que se había personado en los colegios profesionales, dos colegios profesionales, uno provincial y otro a escala nacional, que se personaban porque evidentemente entendían que si la resolución era contraria al demandante, es decir, a favor del ayuntamiento, esto podía tener consecuencias con otros muchos funcionarios que ocupan cargos similares en el resto de ciudades grandes, en el resto de ciudades de nuestra ciudad, con lo cual evidentemente ha habido, pues, se han personado en esos dos colegios, uno provincial y otro nacional, se han personado y desde luego, pues, sus abogados han estado también tratando de tener la sentencia como al final fuera a su favor, por decirlo así. Yo, en lo referente a la sentencia, tengo que decir, y dejar diciendo que efectivamente nosotros, pues, acatamos la sentencia, la acatamos todas, no puede ser de otra manera, efectivamente, pero hay cosas que, pues, permitan, permítanos que no compartamos, como digo, la sentencia habla, también habla del procedimiento que es correcto, habla de los informes, de los informes técnicos, que existe un tercer informe, que es el informe de la Generalitat, que también avala esa amortización, y yo quiero leer un texto, voy a leerlo textualmente, para que no se considere que es una interpretación propia, voy a leerlo textualmente de la sentencia, y dice que considerando que hay hechos difíciles de probar para una de las partes, sin embargo, es difícil la acreditación para la otra, pero, siendo generalmente grave la dificultad de la prueba directa, resulta perfectamente viable acudir a las presunciones que exigen datos completamente acreditados. Es decir, leo textualmente acudir a las presunciones, es una sentencia, como digo, hay que acatar, evidentemente lo vamos a acatar. Lo que sí que quiero decirles es que, atendiendo a estas tres conceptos que le digo, que la propia sentencia dice que el procedimiento de la comunicación es correcto, que existen informes técnicos, no solamente de este ayuntamiento, sino técnicos de la Generalitat, pues no entendemos por qué se pide la dimisión de sus responsabilidades cuando todo el procedimiento, como dice la sentencia, es absolutamente correcto. Muchas gracias, señor Lange, ¿qué es por cambio? Pues, pero, todos vamos muy sencillos, porque se acumulen muchas sentencias que están costando mucho dinero a este ayuntamiento por decisiones equivocadas del departamento de personal que Elena Vicente Ruiz dirige. Y, la segunda razón, la sentencia anula la decisión del ple municipal de la Juntamiento de la Banda de administración. De la sentencia, anulla, esa decisión, l'ha anulat. Anulla la resolución de la Conselleria de la Generalitat Valenciana que aprovava esa monetización. lo ha anulado, y además de eso reconoce el derecho de la persona concreta que estaba en ese carrer de volver al diálogo y de cobrar los goles que han hecho la persona en los intereses de los correspondientes. No sé, no estoy hablando de la cantidad porque ya se va a explicar las circunstancias, pero curiosamente cuando está pagando un trabajador menos estaba trabajando, quizás no hace parte, pero bueno, dice más para hacer eso. Pero es que la sentencia en dios textualmente, a continuación de los textualmente, lo que por la altura fíjate en la moción, se acumulan suficientes indicios para deducir razonablemente que la finalidad realmente perseguida, la finalidad realmente perseguida, con la amortización de la plaza de la unidad mayor, pese a revestirla con todas las apariencias formales de legalidad, no es otra que la de perseguir del determinado funcionario que por diversas razones no resulta cómodo para la corporación, y ello entraña una manifiesta desviación de poder. Nosotros demanamos la dimisión que ahora somos. Porque estamos hablando de lo que nosotros supamos, no estamos hablando de cosas que nos pensemos, estamos hablando de una sentencia que tiene una cosa tan grave como esta, y no voy a tornar a decidir. Pero eso nos parece que estamos hablando de la dimisión. Y nos parece que estamos hablando de la dimisión. Es que esto es extremadamente, ¿veis? Es que están diciendo ustedes que ustedes han tirado a un funcionario utilizando un sentimiento ilegal porque no volían ni bueno. Es que es eso lo que está diciendo el tribunal. O no se volen enterar a vosaltres de lo que es diu el tribunal. Es que diu això. Diu, el 11 regidores que han pres esa decisión han fet una desviación de poder. Y eso es muy breve. ¿Qué garantía tiene un trabajo con este ayuntamiento y ustedes no lo maltratan como lo maltratan esta? ¿Qué garantía? Es que estamos hablando de eso. Y a mí me parece muy bien que no hay informes de los técnicos, pero es que hay una sentencia ferma del Tribunal Superior de Justicia. ¿Qué dió eso? Pues que lo que pasa es que no lo vuelve a ser más de la realidad. Claro. Y no estoy aquí ninguna valoración de lo distinto. Y simplemente lo que dió la sentencia. De los parís a los otros, que eso no lo vuelve a ser suficiente para tener la decisión de los que no. Y bueno, usted no va a tener la hechina. Y como tenemos más ruido a suerte, pues como lo hacía. Pero creo que se equivoquen ustedes completamente. Muchas gracias, señor Ricardo. Gracias, señor Boca. Sí. Escoltaba usted, señor Sánchez, que la sentencia presenta la palabra. Que dice todo cosas buenas. Tiene análisis sintáctico, semántico. Eso no es una reducción de final de curso. Eso es una sentencia. Y la sentencia dice ejercicio abusivo o arbitrario de las facultades de la corporación sobre el recurrente. Dio que abans hi havia una sentencia contra la mateixa persona que también va anul·lar el acuerdo municipal que va a mejorar injustificadamente la cantidad de competencias específicas. Dio muchas cosas. No voy a repetir el trozo más fuerte que es el que ha llegido el Fortanbeu de Esquerra Unida. Pero es que al final fallamos. Se estiman los recursos convenciosos administrativos interpuestos por, y no digo no, contra el acuerdo plenario del ayuntamiento. Se anulan los actos administrativos. Es que, en un otro, lo que digo, déficit de motivación, de amortización de la plaza. Es que estamos hablando de una persona. Estamos hablando de una persona. Y del su trabajo. Y de la su honorabilidad. Y, naturalmente, que ella ha utilizado todos los mitos años legales para conseguir esta sentencia que reconeguera, y lo dijo la sentencia de todos los suficientes. Y torna a decir, no es una cuestión de esta sentencia solo. Ha habido una política personal durante estos últimos años que hemos aportado a esta y a las otras sentencias que he hablado antes. Y puede ser que las decisiones no eran simplemente de la regidora delegada, sino que, conforme dijo la sentencia, de los 11 votos que van aflamar aquella amortización. Y puede ser también de los que van mal aconsellar. Pero debe tener un cost político. Es que estamos hablando estos días del descrédito de la política. Claro que es un descrédito de la política. Un seguit de sentencias que nos costaran torna a dir-lo. Cents de milers d'euros dels diners dels contribuyers de la vall. Ningú es responsable de res. No n'hi ha ningú polític del grup del govern municipal que se faci responsable d'això. Hoy, la mateixa regidora en l'explicació del primer punt ha dit que no pareixia bé. Han aprovat, o han aprovat en els seus vots, gastar-se 103 mil euros d'altres coses per a pagar unes cuestiones judicials. S'havien pagat anteriorment, i és l'explicació que ens havien fet, per al mateix procés judicial, 60 mil euros més. Algú ha fet mal les coses. Algú ha fet mal les coses en el departament de personal per a que el que ha passat avui en el primer punt de l'ordre del dia, i el que passarà en aquestes sentències. Tinc a propós, per al municipi de la vall, de 100 de milers d'euros que se tindrien que destinar a altres coses. Aleshores, respectant molt com a persona a doña Elena Vicente Ruiz, que estem parlant d'ella, com a responsable polític, ha de ventir per la seva pròpia voluntat. Perquè algú s'ha de fer responsable. Algú s'ha de fer responsable políticament. Pot haver estat mal aconsellada. Vostès, que van votar també aquella resolució, també tenen la seva part. Però no pot passar en aquest ajuntament i no pot passar en aquest país que un prengui decisions equivocades que les paga un altre. Algú ha de donar la cara. Deixem tots els respecters a Elena Vicente Ruiz com a persona. Que treballa i que no ha de donar el que passa a passar. Gràcies. Gràcies, señor Jorge. Gràcies, señor alcalde. Gràcies, señor alcalde. Bueno, señor Jorge, si le tengo que decir que si he dicho que acatamos la sentencia, evidentemente, es porque no es favorable a este ayuntamiento, si no, no diría que acatamos la sentencia, lógicamente, como puede comprender. Usted ha citado varias sentencias. Solamente cita las que son en contra, pero no cita. Algunas que son a favor. Yo le voy a decir exactamente de la misma persona que estamos hablando y de la misma sala del mismo tribunal que estamos hablando, que es la sentencia del 16 de 2012. Una sentencia en la que se decía que se estaba realizando acoso a este funcionario. Y esa sentencia dice, efectivamente, que no es así. Es decir, que si nos ponemos a hablar de sentencias, hay sentencias, algunas a favor y otras sentencias, algunas en contra. Lo que no se puede determinar es que, como decía antes, un procedimiento de amortización que sea, claro que es correcto, lo dice la propia sentencia, informes a favor técnicos de toda índole y que seguida la división tenga contemplada de personal únicamente por eso. Si hablamos de acoso, pues a lo mejor entendemos quién es. Tenemos que mirarnos todos un poco al espejo. Señor Porcar, a mí... No estoy de acuerdo en la... Señor Roche, no te creo que la paz. La paz en la que la suicina. Señor Roche, no te lo aseguro. Señor Roche, no estás en respeto del estímulo. Contigo, señor Sánchez. Con respecto a la intervención del señor Porcar, pues como digo, hay muchas sentencias. También le repito a esa que le hablaba anteriormente, la 516 de 2.12, que le decía al señor Jorge. Y ha hecho esto una aseveración bastante fuerte. Ha dicho usted que este dicho de gobierno maltratamos a los funcionarios. Pues como le digo, eso también no es una sentencia. La 516, también que le cito, también dice que eso no es así. Y exactamente, como digo, del mismo tribunal y de la misma persona. Con lo cual, aseveraciones de ese tipo, la verdad, es que me dan bastante que pensar. Yo, como conclusión, pues decirles, recibirles, volver otra vez a insistir, en que si se pide la dimisión de una concejala porque ha hecho un procedimiento que la propia sentencia dice que es un procedimiento correcto, que está avalado por los técnicos, que la sentencia, como digo, habla de presunción, aunque efectivamente la sentencia es una sentencia firme. Y que tenemos una sentencia, la 516, que lo que dice, como digo, idéntica la misma persona y exactamente del mismo tribunal de la Comunidad Valenciana, lo que no entiendo es que ustedes del grupo de distribuidabilidad que da la dimisión hablan de otras muchas sentencias. Pero aquí lo que estamos buscando ahora mismo es esta sentencia y desde luego vamos a votar en contra de esa petición. Gracias, señor Alcalde. Muchas gracias, señor Sánchez. Desde la votación, simplemente desde la parte de la alcaldía y de la equidad del gobierno que la señora de la interrupción tiene total recorzamiento, tanto personal como político como personal, y sí, sí, de toda la equidad del gobierno y, por supuesto, muy especialmente desde el alcaldía. Passem a la votación. Mucho a favor de la moción. Mucho en contra. Queda la votación. Passem al punto número 18, que es la moción de la regidora delegada de la área de personal, Seguridad Ciudadana y Tráfic, sobre la aprobación de criterios para la asignación del complemento de productividad. Sí, el complemento de productividad. ¿Alguna intervención? Bueno, sí, bueno, en la comisión informativa ya dimos cuenta que estábamos negociando unos criterios objetivos para el pago de productividades, también di cuenta del informe de la asignatura de cuentas, que no solo viene a este ayuntamiento, sino que ha sido generalizado a bastantes ayuntamientos, exigiéndonos que fueramos más estrictos a la hora de pagar las productividades. Yo he estado con los sindicatos dos veces. Esta mañana a las nueve he tenido reunión con ellos, quitando de un sindicato que se ha abstenido, el resto no les han parecido los criterios de ESMAL, solo que es cierto que me han pedido que seamos estrictos a la hora de la aplicación de esos criterios. Así que, pues, esos son criterios orientativos que tenemos que, sobre todo, tiene que haber un poco de seguidada a la hora de la función de productividades, y nos parece muy importante que la evaluación de ellos. Gracias, señor presidente Ruiz. Sí, gracias señor alcalde. Nosotros volen demanar este tema secretario de Montenegro, porque no nos parece más correcta que hoy a la una nos entenemos a eso. Dic de la propuesta un poquito de criterios que se hace, ¿no? Nos parece que, a nosotros que se regula eso nos parece bien, pero pensé que no habría que poder estudiarlo y hablarlo una miqueta, parlen del tema. Es decir, claro, es que no hay algunos criterios que nos queda una miqueta la atención. Por ejemplo, el que se tiene que participar en ese trabajo, la puntualidad del cumplimiento de la jornada, nosotros tenemos muchos dudas de que eso no hay que contemplarlo. Es que eso es una obligación estricta de cada trabajador de esta jornada. A ver, ¿qué nos agradaría? Poder hablar del tema y valorar y poder... Porque sí que son más generos, algunos de los criterios que se lo entén, claro que son criterios, como una norma. Bueno, en definitiva, que creo que sería algo que se... que deban a la Comisión, la propuesta concreta, se pudiera valorar y parla de ella. No obstante eso, si usted no considera que ese punto es lo que dien, pues nosotros molestemos, porque tampoco puedo valorar indiferent ni aportar la gente concreta a la propuesta. Gracias, señor Alcández. Gracias, señor Alcández. Pues, gracias. Sí, gracias, señor Alcández. Nosotros también nos agradaría hablar más de esta cuestión, pues porque también nos pareció muy rápido. De hecho, tengo que esperar un rato este matí por tal del que ya estaba fet después de esta moción, igual con la esmena a la totalidad a las seis de la vespre, vull dir que es una cuestión seria que afecta a los trabajadores de la Junta Atletica, que al final afecta a tot l'Ajuntament i als serveis que prestem des del mateix. Aleshores, si se perseguís objectivitat, jo crec que encara queda poc definida esa objectivitat, que a lo mejor n'hi hauria de pulir un poc més les qüestions que se barallen así, i des del grup municipal socialista estem disposats a sentarnos, a parlar, i si vosaltres así lo considerem, pues me gustaría también. Suscric la petició del portaveu del grup municipal d'Esquerra Unida, per tant, que tengamos un temps también de ver a eso, comés perquè no tengo un término, ni de ver a ti ni de tratar más como lo hacen, ni de, quasi, ni de entrar a internet para ver si quins vitais apliquen a tres llocs. Aleshores me parece un poc premeditat, que en qualsevol cas también la posición de la extensión yo creo que no nos ha dado la tensa a tener una posición definitiva y clara en esta cuestión, porque mostraréis más a poco de tensa, nos ha dado la tensa a tener una cuestión sustancial. Gracias, señor alcalde. Sí, gracias, señor alcalde. Bien, ante la solicitud de la Asimitatura de Cuentas, de que fuéramos a aprobar a conciencia de estos efectos, también, ya hemos visto el resultado de los enmiendamientos. Los ayuntamientos que hemos consultado han recogido estos criterios. Por lo tanto, yo lo traje a los sindicatos para que se hicieran propuestas. La sorpresa es que hoy no han traído ninguna propuesta. La única propuesta que se ha traído es por parte de UGT, que es una propuesta muy ambiciosa, que yo me he comprometido a estudiarla, porque es una cuestión, un documento, que es la calidad global de la administración local, y eso no se puede decidir ni en una semana ni en un mes. Yo me he comprometido a estudiarlo, implementarlo, no sé si se puede hacer, pero desde luego a estudiar el tema y al ver las pocas aportaciones que me han traído los sindicatos, entendía también. De hecho, he convocado a mesa esta mañana con la intención no de traer el punto hoy al pleno, sino de traerlo al pleno lo siguiente. Pero he visto que no tienen más aportaciones que hacer, porque son criterios orientativos. Por lo tanto, creo que dejarlo encima de la mesa no va a aportar absolutamente nada a lo que nosotros vamos a jugar. Muchas gracias, doctor Ruiz. Y buenas noches. Sí, pero sí que, por ejemplo, se planteja la posibilidad de crear una comisión para trabajar en esta cuestión y también para asignar el escritari. Y si usted ve que tiene tiempo, que no pensaba aportarlo hoy, sino que tiene tiempo, que no es que ningún estirado a la red de diezmos ni hay que aprobarlo ya, al mismo modo sí que le puede hacer algún tipo de aportación. Valoreo, señora Vicente Ruiz. Gracias, señor alcalde. Gracias, señora García. Sí, gracias, señor alcalde. No es tanto la prioridad que a mí no me preocupa tanto, pero aquí hay funcionarios de la casa que sí que tienen, han hecho los trabajos que están teniendo, y tampoco se puede hidratar la aprobación, porque hasta que esto no se apruebe, desde luego estamos paralizadas las productividades. No obstante, ya le digo, y he comprometido con los indicatos a estudiar un documento bastante más ambicioso, que son cuatro o cinco criterios que son orientativos, que son generalizados, y que lo que es aportar de verdad a lo que es las productividades, pues se va a quedar un poco en una declaración de intenciones, que luego sí que es cierto que su aplicación, me voy a encargar personalmente de que sea muy estricta, pero entiendo que con este tema se puede hablar muchísimo. Yo estoy abierto a hablar, pero creo que se tiene que no se puede hidratar. Muchas gracias. 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 Señor Tur. Pues ya te lo digo, también voy a encargar, que el equipo del gobierno de Esquerra y el PSOE no va iniciar mai tant modificaciones del plan de generación, para cambiar eso, de esporte humanitario. Eso es lo que ha dicho perfectamente lo que ha dicho. Que saltamos el plan general y sin ser modificado res, absolutamente res, ser deportivo del año 95, usted, ser alcalde, después de pedir las elecciones del 2007, va adjudicar, no habrá ya la empresa de Nicó, que era hacer un aparcamiento. Res que vore en el uso deportivo. Yo lo que voy a decir es que usted lo que yo digo. Sí que va a decir eso. No, estoy contestando y ahora también le contestaré al señor Esporca. No, yo no tengo preguntas. Si usted no tengo preguntas, no tengo preguntas de momento. No sé a qué va a contestar. Porque no tengo preguntas. Señor Tur. Puedo hablar o no? No soy yo. Pero no tendría que contestar ni que yo no tengo preguntas. Señor Tur, le torno a decir que usted mai, mai ha iniciat cap modificación y usted, dins de ese plan general, aprobando una cosa que no es deportivo, solo deportivo, perdóneme que primero le diga que era muy turbio. Y gastaría esa palabra de muy turbio. ¿Eh? Y, por tanto, estamos hablando de lo mismo. Aquí, efectivamente, era un punto de fe, un punto incluso de violencia y de cosas que no tenían que pasar prácticamente en el centro del pueblo, en el medio del pueblo. Al igual que los accesos, por ejemplo, tanto al polisportivo como a la piscina municipal coberta, que ya existían cuando ustedes van a gobernar y continuaba siendo una juncla poder entrar cuando lo habían en la piscina municipal coberta, que efectivamente también han solucionado este aquí de Roma. Ya la puedo continuar, señor Tur. Ahora sí que tengo la pregunta. Si era tan turbio, ¿por qué no van acudir a los tribunales? No tan que es agradable. ¿Qué era un preg? Només sí, si tan turbio era haber acudido a los tribunales a defensar los intereses del pueblo. Por supuesto que lo han dicho aquí. Torno a repetir. Por supuesto haber acudido a los tribunales si tan turbio era, porque desde ahí se ha precedido que aquí no estiga conforme con una cosa que hay en los tribunales. Un preg. Ya que ha nominado la sentencia, efectivamente, que han dicho 500, 100, barra del 2012, pero diganlo todo, claro que la va revocada. Esta mateixa sala, ¿sabes por qué la revocada? Va revocada porque decía, ¡això no es acoso! Pero dijo, pero es... ¡Lisca, llisca! ¡Això no es acoso! Os repoten. Pero es, ¿sabes qué? En definitiva, los hechos descritos, más que constitutivos de acoso, se entendían que conste en acta, se entendían indicativos y que conste en acta, pregue, pregue o que conste en acta, pregue dio esa sentencia que ha nominado el señor Sánchez. Más que constitutivos de acoso, se entendían indicativos de un ejercicio abusivo o arbitrario de las facultades de la incorporación sobre los recurrentes. Es decir, estaba dient lo que era, lo que dius después de esa sentencia, que habló de asociación de poder. ¿Alguna cuestión más? No, no, por nada. Yo quería hacer una asociación si nos podían pasar un informe del que va pasar a la piscina coberta la semana pasada. En la próxima comisión de operaciones, señor Villalba, por favor, se arregló a hacer las explicaciones. Allá va a hablar con usted la próxima comisión. Son un día. Pero si necesitan algún día... Pero muy bien, pero muy que poste en acta. Sí, sí. Y después, un tema también recurrent, el tema de la asfaltada. Porque el señor Alcalde, en las redes de prensa anuncian la eminencia, y la eminencia no arriba ni a materializarse. Y desde luego lo que he visto esta semana mateixa, al carrer del fondo de Villa, espero que no siga la solución de la asfaltada. Pues qué ha pasado por allí, señor Alcalde, es que han tirado allí con unos cabassos de material, y ahora antes de los clots, pero es que ahora ni a los talletes y clots. Y le hago una pregunta, porque es un dubte que tengo. Yo, cuando me había hecho la moja casa, me había hecho una fianza, por tal de que yo dices ahora, el carrer que dejó en las condiciones en que lo trovaba. Yo supongo que la junta de pisos que había allí también habría pagado una fianza para poder hacer la obra. Es un desastre desde que hace más tiempo, y muchos desastres a consecuencia de la obra. No podemos hacer nada de verdad ahí. Dos cuestiones. La primera. Sobre el fondo es falta que anunciaba varias veces, efectivamente estará en todo el proceso de administración de adjudicación sobre y el primer sobre. Esta semana sobre, el segundo sobre, de las empresas que se han presentado, es decir, que están en marcha allá. Aprovar el pleno de condiciones en Junta de Goer, me lo agradecemos que mirara los actos de la Junta de Goer porque ahí apareció. Si volguera allí sabía perfectamente de qué es que estoy hablando. Y que está en un proceso en administrativo corresponente para la licitación y adjudicación con esa campaña de 500.000 euros de asfalto en el municipio. Esos caras que usted no mena, sobretot el canal Fonteguilla, que es un de ellos que están indicados y se van desportar para igual. Cuando se acabe todo el proceso, la licitación y el burocrático y se pueda adjudicar, y se pueda darse a los hombres, se iniciará. Sobre la segunda cuestión que pregunta usted sobre la finca de pisos que está ahí. Efectivamente, igual que todos, si tienen una bala o una fianza, pero si hayan desperfectos en la vía pública, lo han hecho siempre, pero la devolución de la bala, que ahora que está realizada por el Ajuntamiento, solo se puede volver cuando esté prácticamente acabado. Que no se acaba en esa finca no tienen licencias de ocupación, o sea, no tienen licencias de ocupación, o sea, no tienen licencias de ocupación a las grandes que no están, porque tienen muchos problemas incluso legales sobre esa finca, cuestiones de ocupar, etc. Por lo tanto, se va que se enfianza la tercera intuación pero aún no puede disponer de ellos. ¿Alguna pregunta más? Señora. Sí, sí, sí. Hay que hablaros de ahora. Señora García. Sí, y yo quería que si pudieran reprendre también un tema que trajo muchas veces al plenario y que está ahí obligado en algún calaño, que es sobre el protocolo de acoso que va presentar el grupo municipal socialista, por si pudieran reprendre y tomar alguna decisión. Gracias. Bueno, yo tenía una pregunta el pleno pasado, una entrevista en la estación, que será lo que a ver, y en el año. Los motivos concretos por lo que se ha deducido la plaza de residente en el hogar y en la familia. Porque con el debate que tuvimos en el pleno pasado, el señor Enrique no me dejó nada claro y en el pleno yo le pregunté que por escrito, por favor, lo que pasaron los motivos concretos por lo que se reducía esa plaza de residente. Hay informes técnicos sobre el tema, creo que los han visto, desde el hecho de llegar desde la propia Comisión de Asuntos Sociales. Existen los informes y los han visto. Y los han visto y en el pleno efectivamente se dio las explicaciones oportunas por parte del concejal. No sé. Se habló de muchas cosas, pero de lo concreto, como hace siempre el señor Enrique, no concreta nunca. Por los cerros de Úbeda, que no ha contestado. No, no. Y por otro lado... No, no, no. Es que no me lo ha contestado. Ya. O sea, dígame... ¿Usted lo sabe? Dígamelo ahora. Le insisto que ya usted ha tenido constancia a todos los informes, a todos los informes. Usted lo sabe. Conteste ahora y no me lo tiene que dar. Le digo... No, no. Es que quiero que en la próxima Comisión se le vuelva a tener asuntos oficiales. Que no le... Las comisiones de personal interior, yo creo que sería bueno que cambiara un poco a las personas que están dirigiendo eso. ¿Por qué? Para que te contesten una pregunta se pasan meses y meses. Cosa que estoy en la Comisión de Hacienda y el señor Rafael, no tengo ningún problema para la información. Le pide la información, te la facilita, ahora ahí, en las comisiones de personal interior, para que te den una información tienen que pasar a retirar... Pero usted ha visto esa información. Esto es un cacho. La información... La comisión informativa, la comisión de personal interior, es un cacho. Yo no lo considero. Es un cacho. Pide la información, no te la dan, en la tiempo de informe que hay. Ahora que a ver si hace algún cambio, no sé, algunos que lo están haciendo bien, como el señor León Pique, como el señor Villalba, como el señor Rafael, y a ver si le damos otro ánimo a eso. Porque es que desde luego, con el señor Enrique, con la señora Elena, cuando preguntas una cosa, tan invitada, en contestarte y muchas gracias. Bueno, pero es que usted omite un dato importante, que eso es decisión única y exclusivamente del señor alcalde. No de usted, ni de ningún otro concejal de la oposición. Por tanto, no. Se lo agradezco, pero no se aprueba. Usted está solicitando aquí. ¿Cumple los trazos establecidos por la ley? A la hora de compestable... Y usted sabe que, si no se le cumplen los trazos establecidos por la ley, tiene todo el derecho del mundo a acudir a la información en persona. También lo sabe. ¿Alguna cuestión más? Sí. Pues nada, pues, por parte del público, alguna pregunta, alguna consulta... ¿Qué? Sí.